Recording in progress. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta la secretaría. Cuenta señor presidente, han llegado los siguientes comunicaciones y documentos. Primero, cambio de comisión. Se ha recibido el cambio permanente de comisión del senador señor José Miguel Durana por la senadora señora Jasna Proboste. Solicitudes de audiencia. Del asesor de la comunidad Coya, señor Pai Ote, perdón, señor Pai Ote, señor Ariel León, quien solicita audiencia para la sesión que celebrará la comisión el día once de abril en la ciudad de Copiapó. Para exponer temas de las comunidades. Ya. Perfecto. Vamos a ver enseguida. De la señora Susana Adán, ingeniera civil bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso, para exponer ante la comisión cuando se trate el proyecto de ley que impulsa la participación de la energía renovable en la materia energética nacional. Por último, señor 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 René Sigman, químico de la Universidad Católica y gerente general de ASICOP, para presentar un invento chileno que soluciona problemática no resuelta a nivel mundial, que es relativa a la corrupción interna y las uniones soldadas de tuberías. Eso es todo, señor. Muy bien. Quiero dar la bienvenida al retorno de la senadora Yarna Proboste, a una comisión en la cual ha participado históricamente como diputada y como senadora en distintos momentos, y además muy conocedora de su región en cuanto a estos temas, ella ha estado en el tapete, y van a estar en el tapete, de hecho, vamos a verlo ahora enseguida. Bienvenida, Yarna. Igualmente, a Loreto Carvajal, quien presidió esta comisión en el dos mil veintidós, ha vuelto, y bienvenida también, Loreto, por tu presencia acá, nuevamente. A la senadora Benverio, que se mantiene, un agrado, como siempre, y a Rafael Provence, de igual modo. Menos, podríamos decir que un poco menos. Sí. Estamos en minoría franca. Minoría franca. Sí, pues. Eh, hoy día vamos a escuchar a la ministra Aurora Williams acerca de los desafíos legislativos del periodo, y la los puntos más relevantes que ella desea abordar en cuanto a su cartera, sin antes decirle que recibimos una solicitud de la embajadora de Chile en Colombia, María Inés Ruz, quien nos pide que podamos recibir a la viceministra de minería de Colombia, que va a estar en Chile en la semana del quince de abril. Eh, yo le sugerí que sería mejor probablemente el mismo lunes quince, que estamos en Santiago, podemos tener una sesión en la tarde, o ir a Colombia, claro, pero bueno, en esta el lunes quince, si le parece a los miembros de la comisión, a las quince treinta pudiéramos recibir a la viceministra. Exacto. En Santiago. Y la ministra de energía y minería está, si está de acuerdo, la invitamos también. Ministra, si usted está de acuerdo, o tiene otras bilaterales con la viceministra, como usted dice. No, eh, en lo absoluto, presidente, buenos, buenos días a usted, por su intermedio a todos los senadores y senadoras, eh, lo que pasa es que como ministra de minería, energía, está. Sí, sí, sí. No hay problema acompañar. Ya. Van a haber varios ministros probablemente esa semana acá en Chile. Muy bien. Muy bien. convocados en la división del teniente, sabemos que luz está excusada, pero contamos con los cuatro senadores, está toda la logística dispuesta, es una sesión bien precisa y acotada en que se va a dar cuenta del estado financiero en detalle de Coderco Chile, y las definiciones respecto a la situación económica, la perspectiva, y los problemas de seguridad minera, que no han sido poco en cuanto a fatales que han habido también en el último tiempo. Entonces, eso está programado de esa manera, va a estar Máximo Pacheco, van a estar los agentes locales, en fin, y por eso encarecemos bien la presencia, la puntualidad, porque vamos vamos a estar bien precisos allá, las dos de la tarde, todos van a estar en Santiago, de vuelta, para poder seguir la agenda de actividades luego de esta sesión especial. El día once vamos a estar en Copiapobo, abordando la situación de la fundición Paipote, Nambi de la Lira, está invitado don Iván Milnas, como vicepresidente ejecutivo, más los agentes locales, las asociaciones gremiales, más el gobernador delegado, y si hubiera otra autoridad local, porque se trata de escuchar a la zona, escuchar a la región y ver qué perspectiva tienen ellos. Y en la siguiente sesión, podríamos ya ahondar, ha pedido ser escuchado Jaime Pérez de Arce, ex vicepresidente de NAMI, sobre este tema, si se acuerdan bien, sería para otra posterior, para para ir redondeando y con otros actores, si lo estiman ustedes también, sobre el tema futuro de NAMI, Paipote, en fin, para que tenga ese itinerario, esa perspectiva. ¿De acuerdo? Bien, se pese la palabra, senadora, aprobó usted. Presidente, sobre el punto, bueno, muchas gracias por la acogida nuevamente acá en la comisión, y gracias por la determinación de la comisión de de estar en en el territorio en donde están ocurriendo dificultades y preocupaciones, y en ese sentido, me gustaría poder hacer llegar a la secretaría algunos nombres de invitados, particularmente las asociaciones mineras de de la región, y lo habíamos hablado también con el senador Provence, de asegurar la presencia de los dirigentes de la NAMI. Por cierto. Muchas gracias. Sabemos que seremos bien recibidos y atendidos para las horas que tendremos de sesión en Copiapó, así que para que le haga llegar a la secretaría. Después de la sesión. Ya. Vamos a la orden del día, si les parece. Le ofrecemos la palabra de inmediato a la ministra Aurora Williams, por favor, para que pueda darnos a conocer la estrategia legislativa de desarrollo de la cartera. Gracias, presidente. Eh lo saludo a usted por su intermedio a los al senador y a las senadoras que conforman la comisión de la primera sesión, así que felicito a los que se reintegran a usted como presidente y a los que se mantienen. Eh el objeto de esta reunión es dar cuenta respecto de un acuerdo que sostuvimos al finalizar el año dos mil veintitrés y que guarda relación con la ley veintiún mil seis cuarenta y nueve hoy día ya ya vigente y que en la práctica fue la discusión que sostuvimos en su momento. Eh me acompaña señor presidente Carlos Silva que es jefe de la división de políticas públicas del ministerio de minería quien me en algún momento le voy a solicitar que pueda intervenir para explicar el proceso en el cual estamos. La siguiente por favor. Bueno, el contexto, por favor, Carlos. Eh corresponde a lo que en su momento fue la tramitación del boletín quince mil quinientos diez que en la práctica lo que buscó fue hacerse cargo de un conjunto de modificaciones que habían en diversos cuerpos legales producto de la dictación de la ley veintiún mil cuatro veinte relacionada con patentes mineras que en su momento se determinó eh y vamos a ver una cronología en el tiempo que eh determinara una escala en que se aplicaba eh una mayor patente a aquellos que no realizaban labores en sus pertenencias mineras. Esto sin perjuicio de ello siento esta ley dictada la veintiún mil seis cuarenta en el contexto del financiamiento de la PGU es el el artículo diez en particular abarcó distintos tópicos que significaron también algunas incongruencias que eran necesarias de reparar eh quiero comentar que gran parte de la discusión del boletín quince mil quinientos diez se realizó en la Cámara de Diputados pasando por las comisiones de minería como la comisión de Hacienda fue objeto de dos grupos de indicaciones que en algún momento postergaron la aplicación de la ley y luego indicaciones que permitieron viabilizarla y eso sí solamente que lo omití pero que deje usted un un pequeño espacio también para aludir a los últimos anuncios que hizo el gobierno sobre litio que a usted le le tocan directamente en la última semana por favor. Ok presidente eh y por lo tanto cuando llegamos a la discusión en la comisión de minería y energía acá en el Senado efectivamente eh tuvimos premura de tiempo tuvimos la colaboración de que efectivamente esto eh se promulgara y el día veintinueve de diciembre del dos mil tres del dos mil veintitrés efectivamente fue publicado en el diario oficial y la ley entró en vigencia el primero de enero con este conjunto de indicaciones que luego vamos a detallar en general pero que implica que firmáramos un acuerdo y hoy día venimos a rendir cuenta respecto de dicho acuerdo. Por acá hay un una pequeña gráfica que muestra lo que fue bueno se ve se ve poco pero la el recuadro rojo lo que muestra fue la tramitación eh de la primera modificación de la ley veintiún mil cuatro veinte la que significó que en algún momento se postergara por este conjunto de situaciones incongruentes que se veían en la norma legal. El segundo recuadro que está en verde fue la tramitación que hicimos tanto en la Cámara de Diputados que tuvo una larga tramitación cerca de un año y luego la discusión que tuvimos acá en en la Comisión de Minería del Senado y señalar que tanto la modificación para la postergación de la ley así como aquellas indicaciones que colocamos a mediados del año dos mil veintitrés contaron con amplia participación tanto de las asociaciones mineras como de los gremios mineros por lo tanto la construimos en las primeras indicaciones y este grupo de segunda indicaciones de habiendo conocido la opinión del sector respecto del tema y la verdad que había un diagnóstico bastante común de la necesidad de poder buscar puntos que permitieran hacer de alguna manera eh algunas coherencias que quedaron un poco disímiles hoy día en qué estamos lo que está señalado en el recuadro azul y lo que está en rojo es que ya tenemos la ley vigente y la ley estableció seis meses de plazo para su reglamento y en el acuerdo que tenemos a solicitud expresa de la senadora eh Ebenberger fue que justamente viniéramos con los principales conceptos que estaban detrás de este reglamento para poder ser conversados en este espacio y eso es lo que hoy día venimos a servir eh junto con eh la tramitación que corresponde debemos señalar que este reglamento pasa por toma razón de la contraloría por lo tanto eso también significa un tiempo y luego se requiere un espacio de tiempo para que aquellas personas respecto de la cual deben de presentar excepcionalidad ante el servicio nacional de geología y minas puedan hacerlo o sea aquellos que tengan que demostrar trabajo respecto de pertenencias mineras aquellos que en la práctica requieren ampliar su su pertenencia de exploración tienen que hacer una presentación entonces el plazo del reglamento de seis meses también guarda relación con el tiempo necesario para que ser una geomine evalúe estos requerimientos por favor eh bueno y así es como hoy día ya tenemos la ley veintiún mil seis cientos cuarenta y nueve que es la que logra consagrar este conjunto de modificaciones que en general permiten una excepción a través del de los artículos ciento cuarenta y dos bis y ciento cuarenta y dos ter que permite que mineros de menos de quinienta hectáreas en la práctica eh puedan eh demostrar trabajo una vez cada cinco años y que por otro lado además tuvieran excepción de la aplicación de la escala que se había establecido de eh valoración de sus patentes mineras nosotros llegamos a esta reunión después de haber hecho un trabajo participativo con el sector Carlos Silva fue la persona encargada de esa participación se crearon cuatro mesas de trabajo eh y fueron convocados diversos actores a este proceso de diálogo técnico que de alguna manera también fueron los que participaron en el primer grupo y segundo grupo de modificaciones podemos nombrar al consejo minero a sonami a la cámara minera al colegio geólogo al instituto ingeniero de mina a empresas junior de exploración a expertos en derecho minero y gestión minera y también se convocó de manera específica a gremios de pequeños mineros para que pudieran asistir a uno de estas mesas en conjunto con la sonami entonces presidente si usted lo permite Carlos va a detallar los principales conceptos de la ley de este reglamento perdón bueno en esta sección vamos a presentar un resumen de lo que se debatió en esta mesa de diálogo pero en particular respecto del concepto de trabajo que es lo que nos convoca en este protocolo de acuerdo y dos conceptos que son copulativos al concepto de trabajo que son unidad productiva y posibles expansiones respecto de la mesa de diálogo sobre el concepto de trabajo existieron diversas opiniones respecto a este concepto y en particular asociado a su interpretación y también a sus medios de verificación recordar que el concepto de trabajo aplica para el acceso al cobro de esta patente a un décimo tome por hectárea para patentes de para propiedades de explotación y además es una de las tres hipótesis de acceso a esta patente recordar que la ley indica que para estos efectos el concesionario deberá acreditar anualmente que ha iniciado trabajos actividades u obras que de modo permanente continuo permitan el desarrollo de operaciones mineras entendiéndose portales a las que se refiere a letra l del artículo tres de la ley veinte mil cinco cincuenta y uno que es la ley de cierre no incluye además las que derivan del cumplimiento de un plan de cierre de faenas mineras este es el contexto de la ley ahora respecto de qué se discutió o o qué elementos se levantaron en las mesas por un lado si hubieron ciertos cuestionamientos más bien como respecto de la ley en particular de la definición de la exclusión potencial de la exploración básica a estos elementos pero claramente la ley indica que es la letra l de la ley de cierre que habla respecto de exploración que ingresa al sistema de evaluación ambiental además se consideraron elementos más bien solicitando que fueran considerados instalaciones que considerar instalaciones propiedades mineras pudiese ser restrictivo producto de que hay ciertas actividades potencialmente lejos de las faenas mineras como comunicación con las comunidades o judicializaciones que ojalá pudiesen ser consideradas además también se mencionó que ojalá tuviésemos cuidado de eh con cuidado con dejar libre la voluntad del interesado a la comprobar trabajo puesto que el espíritu de esta nueva ley es justamente ser más restrictivo respecto del otorgamiento de ciertos beneficios para poder efectivamente dinamizar el sistema de concesiones mineras al país respecto también de los medios de acreditación eh se solicitó eh también evaluar eh otros elementos además de los permisos se mencionaron eh elementos diversos como boletas, facturas, contratos, eh varios pintos desde alternativas por por otro lado contraparte también mencionaron la necesidad que eh fuese un documento más que el trabajo concreto que nos permitía que nos permitiese acreditar el trabajo como son los permisos eh que esta redacción fuese amplia y flexible para los pequeños mineros que fuesen los permisos del título eh quince o enrolamiento en el AMI que que permitiese acreditar ese trabajo también eh desde la pequeña minería mencionaron la la posibilidad de eh la declaración jurada para demostrar trabajo y nuevamente eh mencionar respecto del transitorio de no requerir acreditar trabajo para la pequeña minería que es el segundo transitorio del del ley que ojalá fuese permanente y eh potencialmente eliminar la cosa guinea que es un elemento que se está tratando eh justamente en este protocolo eso respecto del concepto de trabajo y como bien dije hay dos conceptos que son cupulativos este que es unidad productiva y posibles expansiones también hubieron diversas opiniones respecto de estos elementos y además se discutió la hipótesis de RCA que es la segunda hipótesis de acceso a esta patente recordar que el concepto de unidad productiva se aplica a estas tres hipótesis trabajo RCA y los permisos del título quince que permiten acceder a esta patente de un décimo de para las propiedades de explotación y rápidamente recordar que respecto a estos dos conceptos la ley dice que las pertenencias a la que se le aplique este monto serán aquellas incluidas en una unidad productiva minera y sus posibles expansiones según la información que el concesionario entrega al servicio iba a estar aquí una sola de estas pertenencias de pertenencias eh contenidas en un acta de mensura se encuentren en esta hipótesis para que se 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 entiende que el resto o se presuma en derecho que todas estas pertenencias se encuentran en tal condición y respecto a este concepto de estos conceptos eh se mencionó la la necesidad de considerar que la hay propiedades lejanas potencialmente sin contacto continuidad con una potencial unidad productiva que debiesen ser consideradas es decir que no se entendiese como que la unidad productiva es una eh línea continua sino hay elementos eh dispersos en el espacio eh también se se nos convocó a que fuese una solución simple no elaborada que no eh generamos nuevos conceptos es decir que la unidad productiva debiese estar más bien aplicada en conformidad al concepto de faena minera que es un concepto que ya existe en la ley también la aplicación del concepto amplio de faena minera que permite instalaciones el titular podrá se impugnar y o conformar la observación al servicio y también pensar potencialmente en que la unidad productiva pueda existir en el futuro es decir eh un una unidad productiva que potencialmente existe que sea un un proyecto futuro y no restringir este elemento a unidades existentes eh y además considerar que los paños de exploración pudiesen estar vinculados a una unidad productiva pero nuevamente no necesariamente unidad en términos físicos sino pudiesen estar eh lejanas a estos a estos espacios eh eh dimensionales y respecto de la RCA de nuevamente eh nos convocó eh se invitó a vincular eh que las pertenencias eh de alguna forma fuesen reconocidas respecto del layout eh de esta RCA que las zonas de influencia eh de la RCA puedan ser potencialmente consideradas para esta rebaja de patentes y además eh más bien como pregunta no 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 una invitación al debate respecto de si las zonas de compensación ambiental de una RCA pudiesen ser consideradas respecto de una unidad productiva eh eso como eh ahora esta sección habla respecto de eh por qué se el ministerio ha tomado ciertas definiciones para poder entregar y plasmar una definición concreta en el reglamento eh eh dicho todas estas diversas opiniones eh tenemos dos marcos de de decisionales uno es la ley la ley plantea definiciones marco concretas que limitan ciertas interpretaciones de estos conceptos volviendo por un lado respecto al concepto de trabajo eh y destacar que la ley indica que se debe acreditar eh trabajos, actividades u obras eh insisto que de modo permanente y continuo permitan el desarrollo de operaciones mineras eh aquellas definidas en la letra L del artículo tres de la ley de cierre incluidas las que dirían de un plan de cierre de faenas. Ahora, ¿Cuál es la letra L del artículo tres? Es la que está en 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 el espacio superior derecho, operación minera, son todas las actividades que incluyen las clases de exploración en los casos que ingresan a la sistema de evaluación de impacto ambiental, además de prospección, construcción, explotación, y beneficios en minerales de una faena minera. Y ahí es donde está este concepto acuñado dentro de esta operación minera que es faena minera que también está descrito en la misma ley de cierre, en la letra I, en particular, y menciona que la faena minera se entiende como un conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria extractiva minera, tales como, y entrega un listado muy concreto de cuáles son estas instalaciones circulares de trabajo que están descritas en ese espacio, y además, y en abundancia, además el último punto, menciona que en general la totalidad de labores, instalaciones y servicios de apoyo, e infraestructura que existen respecto a una mina o establecimiento de beneficio para asegurar el funcionamiento de operaciones mineras. En conclusión, es decir, la ley establece concretamente cuál es el espacio donde nosotros podemos jugar para interpretar el concepto de trabajo, y además, para efectos de poder entregar un concepto que permita hacer al servicio, en particular, poder trabajar y entender todos los elementos de acreditación que los titulares presenten al servicio, creemos que estos principios que están en esta presentación nos permiten entregar un producto más factible de ejecutar. Por un lado, buscamos la estandarización de los medios de acreditación de trabajo, tanto de unidad productiva y posibles expansiones. Volviendo a las conversaciones que se hubieran en las mesas, se postularon distintos elementos como boletas, facturas, contratos. Hisiéramos buscar elementos que efectivamente pudiesen estandarizar los elementos para acreditar trabajo para que ningún titular tuviese algún tipo de interpretación subjetiva respecto de lo que el servicio pudiese evaluar. Esto también está vinculado con la eficiencia en la reducción de tiempos de revisión de estos elementos que son estandarizados y en particular a través de una plataforma web para cargar estos antecedentes. Estos permiten dar previsibilidad a la evaluación que el servicio SENAGEMIN va a realizar respecto de estas postulaciones o ingresos de información y también volver al concepto de simplicidad, definir una batería acotada de estos medios de acreditación y que de alguna forma también pudiesen abarcar todas las formas conocidas de trabajo en una faena minera como nuevamente lo dice la ley. Entonces, finalmente, en resumen, cuáles son y cómo se interpretaron estos conceptos. Primero mencionar que para acceder a la patente undécimo de UTM por hectárea, un proyecto puede acreditar cualquiera de estas tres hipótesis originales consagradas en el artículo ciento cuarenta y dos, y aquí mencionar que a través del reglamento también nos hicimos cargo de incorporar una alternativa adicional para aquellos proyectos en transición en etapas de exploración entre exploración y construcción, teniendo a la vista que posterior a una exploración avanzada y a la espera de la construcción del proyecto existen tiempos inversionales y decisionales junto con espacios para que se puedan levantar estudios de línea base que por lo general tardan entre uno o dos años por temas de temporalidades y épocas de levantar esta línea base. Entonces, incluimos un adicional que está al bajo que lo voy a mencionar rápidamente. Entonces, para efectos de la hipótesis de trabajo está la hipótesis concreta que es la hipótesis A. Nuevamente, son las actividades de las obras que hemos operadamente continuo permiten el desarrollo de actividades y son tales las que están mencionadas en la letra L del artículo tres, que son los conceptos que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo se acredita en esto este trabajo efectivo? Nuevamente, con los principios que mencionamos anteriormente, se ha definido que los elementos concretos y eficientes para hacerlo son los permisos que entrega Sena Gemini. Sena Gemini entrega permisos tanto para pequeña minería como gran minería, ahora desde la declaración minera, que son elementos bastante asequibles para para postular para la pequeña minería, pasando también por permisos como los métodos de explotación, los depósitos estériles u otros, incluso hasta el plan de cierre. Considerar que el plan de cierre es un es un permiso bastante expansivo respecto de cómo se describen las instalaciones de una faena minera, y consideramos que estos elementos nos otorgan, como dije, homogeneidad de revisión, porque son permisos que el mismo servicio que va a recibir las postulaciones conoce bien y tiene efectivamente, concretamente, su base de datos, cuáles son estos permisos, y además nos permiten facilitar la revisión y hacer más expedito el proceso. Junto con eso, para la hipótesis B, que es la resolución de calificación ambiental, nuevamente van a ser las RCA favorables y aquellos elementos que acrediten la admisión a trámite al sistema de evaluación de impacto ambiental, y finalmente para la hipótesis C, para los proyectos asociados al título quince, son finalmente los números de expediente de evaluación de estos proyectos que ingresan al sistema de escenaje min. Destacar entonces que este último elemento, que nos permite, de alguna forma, vincular estos espacios entre el cierre de la exploración y el inicio de la construcción, mencionamos que para aquellos proyectos que hayan finalizado trabajos de exploración y prospección, y no hubiesen iniciado su fase de construcción, ni se encuentren en alguna de las hipótesis anteriores dichas, se podrá acreditar la hipótesis y la letra A por tres periodos anuales de patente minera, cumpliendo con antecedentes pertinentes, que básicamente van a ser elementos como el reporte de información geológica, que se entrega a C, un informe técnico de una persona competente respecto de recursos y reservas que acrediten que ese proyecto de exploración efectivamente contiene estos elementos para poder continuar con un proyecto, y asimismo estudios preinversionales, como los estudios de perfil, prefectibilidad, factibilidad, que nos permiten nuevamente asegurar que luego de este, de esta etapa de, de proyecto de exploración, existe un proyecto concreto de construcción de un proyecto minero posterior. eh, finalmente, los dos conceptos que son populativos al trabajo, en donde finalmente materializamos, eh, eh, finalmente, en, en qué propiedad minera es la que se encuentra este trabajo, eh, nuevamente tenemos todos los conceptos, unidad productiva y posibles sanciones, eh, unidad productiva finalmente es un conjunto de instalaciones y lugares de trabajo que se organizan para asegurar un funcionamiento de operaciones mineras, entendidas, eh, como aquellas instalaciones y lugares de la letra I del artículo tres, que es el, el artículo I, donde está listado concretamente cuáles son esas instalaciones y además contiene un punto muy amplio respecto de las posibles instalaciones que permiten la operación eh minera de una faena minera nuevamente, eh, y serán parte de este conjunto de esta unidad productiva, estas pertenencias cuyas superficies se encuentren o proyecten una o más instalaciones o lugares de trabajo de esta faena minera. Ahora, ¿cómo acreditamos eso? Nuevamente, con los permisos, proyectos de intermitación o estudios que en la slide anterior les acabo de mencionar, para acreditar que alguna instalación se encuentra eh en o se proyecta en una pertenencia en particular para las hipótesis que están en el costado derecho. Y para posibles expansiones, finalmente, ya para terminar, comprenden las áreas que abarcan los proyectos o planes de crecimiento, desarrollo, o expansión de la operación minera, los que deberán estar vinculados directamente a la unidad productiva. Y es un concepto muy claro. Eh, es el concepto de posible expansión, debe estar vinculado a una unidad productiva existente, y para ende, se debe acreditar a través de estos medios de acreditación alternativos, no acumulativos. Por un lado, puede ser un informe técnico de persona competente respecto de la existencia de recursos o reservas mineras en un sector potencialmente alejado, volviendo a esto que se mencionaba en las mesas de que existen eh propiedades mineras que no necesariamente están físicamente conectadas, sino potencialmente muy lejos de 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 dónde está la unidad productiva. Ponden eh también estudios o informes preinversionales de factibilidad factibilidad, documentos que acrediten la constitución de servidumbres a sus favores, también fue mencionado en las mesas, eh, y finalmente cualquier declaración o estudio de impacto ambiental, eh, o permisos, eh, tales como método de explotación u otros que el servicio, el servicio de el servicio de la humanidad tenga suero. Y finalmente, y concretamente, también será necesario y responsabilidad del solicitante acreditar mediante un reporte técnico que esta posible expansión se encuentra vinculada directamente con la unidad productiva, a través de elementos técnicos y económicos que permitan nuevamente vincular que esa propiedad minera donde se ha reconocido algún elemento, ya sea a través de un recurso reserva, o una potencial proyección de instalación de esa manera, se condice con una relación económica con esta unidad productiva, y eso, eh, hay estudios, eh, extensos que se pueden realizar, eh, para ello. Eso es el, finalmente el resumen de los conceptos que queríamos presentarle, presidente. Muchas gracias. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Con esto creemos que nos hacemos cargo de una parte del acuerdo que habíamos sostenido, eh, en el mes de diciembre, que guarda relación con precisar cinco conceptos fundamentales que estaban en el reglamento, y, eh, hay una segunda parte del acuerdo, que es, eh, lo que naturalmente usted no había consultado, presidente, y que tiene que ver con las prioridades legislativas, y que es el espacio en donde nos hacemos cargo respecto de la consanguineidad, que era un tema que también fue discutido. Esta es la primera parte del acuerdo que traemos a la comisión. ¿Le parece sobre esta primera parte? Si hubiera comentarios, dudas, preguntas, ofrece la palabra, por favor. Senadora Proboste, senadora eh, eh, Ebenberg. Gracias, presidente, bueno, eh, saludar de manera muy especial a la ministra de de minería, creo que era importante tener en esta comisión las prioridades legislativas, pero eh, qué bueno que usted haya hecho también la precisión, presidente, de abordar la estrategia nacional de del litio, porque es parte de la prioridad también de la de la comisión, pero a propósito de las prioridades legislativas, mire, revisando el discurso del presidente en la escena anual de la minería, y en un tema que también nos han planteado los pequeños mineros en la región de Atacama, me quiero referir particularmente a los PEC, a los programas de explotación y cierre. El presidente en la escena de la minería señaló, y quiero leerlo textual, dice, hoy les quiero dar una buena noticia a la pequeña minería, porque sabemos que el actual requisito de elaborar proyectos de explotación y cierre, PEC, no se ajusta a la realidad de los pequeños mineros, y que generalmente no tienen ni los recursos, ni la información suficiente para formularlo. Por eso, he instruido a nuestra ministra Aurora Williams a realizar una modificación al decreto supremo treinta, para que en el más breve plazo, los productores de menos de mil toneladas mensuales, solo tengan que presentar los datos relevantes del proyecto de la faena, y un plan de seguridad, y de esta forma, sin descuidar la prevención, quitaremos un obstáculo para el inicio de los nuevos proyectos a la pequeña minería. Pues bien, presidente, los dirigentes de la pequeña minería nos han señalado su enorme preocupación, porque esto aún no está vigente. Esto fue el año pasado, en agosto. Sí. Del año pasado fue el anuncio, y la conversación con los pequeños mineros ocurrió la semana pasada, y la preocupación de ellos es que particularmente la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Atacama, no solo hubo cambio de SREMI, sino que ha habido una cantidad muy importante de desvinculaciones. Ellos van a perder cerca de sesenta productores mineros, van a perder su registro, y por lo tanto, esto ni siquiera los va a habilitar para vender su concentrado. O sea, ya ni siquiera estoy diciendo cuándo va a funcionar el anuncio de agosto del año pasado, sino cómo vamos a asegurar que los documentos que ellos requieren, que entiendo están a puertas de vencer ahora el treinta de abril, y se van a quedar de manos cruzadas. Eso va a significar un aumento de pobreza, desempleo en nuestra región muy importante. Respecto de los compromisos y de las prioridades legislativas, presidente, además yo quisiera plantearle a la ministra dos preocupaciones. Uno, una iniciativa que hemos presentado, y que dice relación con el robo de minerales, tipificar esta figura, como lo hizo el parlamento a propósito del robo de madera, la tipificación del robo de minerales en toda su extensión, incluye también el robo de cables de cobre y hacernos cargo de la de la sofisticación que hoy día tiene el robo de de minerales, y le pediría que eh tuviera bien revisar el el proyecto y entregarle urgencia a esa iniciativa. Eh y de la misma forma, presidente, señalar en que para nosotros al menos, para nuestra nuestra oficina legislativa, el que podamos desarrollar, y en esto no me cabe duda que vamos a tener también el apoyo de la de la comisión, de que podamos tener un estatuto especial para los pequeños mineros, porque es un sector que tiene características propias, que son distintas a la mediana, a la gran minería, y por tanto, requiere también de normas distintas, y y además porque necesitamos unificar en un solo instrumento eh diversas políticas normativas, instrumentos públicos que hoy día existen eh de hecho estamos hablando de del PEC para los para los pequeños mineros eh y que hoy día existen eh de forma aisladas, complementarias, pero por eso que es bueno que retomemos el el trabajo y que ojalá esta no solo sea una prioridad legislativa nuestra, sino una prioridad legislativa de la comisión y de del propio ministerio, el que por fin podamos tener un estatuto para la pequeña minería, que además en este clima de incertidumbre a propósito del cierre de la fundición en Nambi de la Lira, es más urgente que nunca. Su presidente. Muy bien. Todavía no, ministra, vamos a escuchar la señora Benberg y ahí usted recapitula. Gracias presidente. Eh quisiera partir compartiendo con la senadora aprobó usted la preocupación por los pequeños mineros y este estatuto eh que se hace cada vez más necesario. Eh y agradecer a la ministra, ¿No es cierto? Ya la habíamos saludado respecto a a la exposición que se nos viene haciendo acá sobre los temas más relevantes que va a abarcar el el reglamento y cumpliendo con el compromiso que había adquirido con la comisión cuando eh aprobamos el proyecto anterior y como bien ella recordaba sin ninguna posibilidad de modificarlo respecto a lo cotado y todo el tiempo que se tomó la cámara y aquí eh lo teníamos que sacar ante el primero de enero. Respecto a esa presentación tengo eh dudas, ¿No es cierto? Yo una de las cosas que había manifestado eh en ese proyecto y que queríamos ver la posibilidad de arreglarlo era algo que a mi modo de ver es muy injusto y que se produce eh cuando se dicta la ley veintiún mil cuatro veinte eh que termina con la histórica distinción entre la minería metálica y no metálica y que claramente son eh distintas sobre todo cuando tú le vas a aplicar eh un cobro por eh la extensión o la forma de la extensión del terreno que utilizan, ¿No es cierto? Porque la minería metálica es generalmente hacia abajo a diferencia de la no metálica que eh ocupa una gran extensión y por lo tanto pareciera eh ser injusta desde mi modo de ver, ¿No es cierto? Y porque además en mi región hay importantes minería no metálica eh que se acabara con esta distinción. Yo quisiera saber y cuando lo conversamos en eh eh en el proyecto que modifica la veintiún mil cuatro veinte y que se convirtió en la veintiún mil seis cuarenta y nueve la ley que aprobamos era ver alguna posibilidad de a través del reglamento eh ver si de alguna manera podía eh solucionarse algo de este problema. Entonces yo quisiera saber si eh con lo que nos han expuesto hoy día eh en términos generales, ¿No es cierto? Sin conocer el reglamento de caballidad, ¿Existe alguna norma o en este proceso de participación? ¿Existió alguna presentación eh por la minería no metálica en general que se haya acogido por parte del ministerio que le pudiera permitir acogerse, ¿No es cierto? A esta rebaja. Eso, presidente, gracias. De orden, antes de continuar, porque falta que la ministra informe de las prioridades legislativas y delite un poquito, ¿No es cierto? Yo le sugiero a la comisión unos veinte minutos más, si le parece, para la cartera de minería y después vemos energía porque está también el ministro para recapitular sobre transición. ¿Le parece? Ministra. Gracias, presidente. Eh, respecto de la preocupación planteada por la senadora provoste, eh, y el compromiso del presidente de la república realizado el treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, quiero señalar que la modificación del decreto supremo treinta en lo que respecta a los productores de menos de mil toneladas fue presentado a la Contraloría General de la República, está para su revisión, naturalmente ha requerido los tiempos que que corresponden a revisiones de esa naturaleza y en el afán de que ningún minero de menos de mil toneladas pueda eh verse afectado eh en en razón a que en este lapso de tiempo alguno de su plan de explotación y cierre concluya hemos generado una resolución que amplía los planes de explotación y cierre eh mientras se produce la revisión de la Contraloría General de la República y de ser necesario ampliarlo nuevamente nosotros estamos disponibles porque el objetivo justamente es fomentar a los productores de menos de mil toneladas así que está en la Contraloría General de la República estamos haciendo el seguimiento que corresponde pero el el órgano Contralor tiene que tomar a su vez el tiempo necesario y mientras tanto estamos aplazando el vencimiento de los planes de explotación y cierre para los mineros de menos de mil toneladas así que esa precaución estamos teniendo respecto de ese tema eh respecto de la seremia de la región de de Atacama perdón quiero señalar que efectivamente concluyó un programa importante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que financiaba un conjunto de profesionales y por ende al no tener dicho financiamiento significó eh concluir eh eh la la contratación de estas personas que además tenían uno de los ítems importantes era justamente colaborar en las asesorías técnicas para construir los planes de explotación y cierre dado que ahora vamos a la declaración minera los nuevos FNDR que hemos presentado tienen esa nueva preocupación y que son profesionales un con 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 alguna especialidad distinta dado que el centro de atención más que los aspectos geológicos tienen que ver con los aspectos de seguridad entonces ahí estamos en ese tránsito también señalar el compromiso de nuestro gobierno que eh y esto probablemente un tema más amplio pero solamente lo voy a dejar enunciado respecto de la fundición Hernán Videla Lira los planteles de Enami todos se mantienen operativos nosotros continuaremos comprando a los pequeños mineros y nuestro compromiso es mantener operativo el cien por ciento de los planteles más allá de los problemas eh de mantención que en algún momento pudieran producirse pero los todos los planteles están operativos y seguimos comprando a los mineros a los pequeños mineros en el rol fundamental que le corresponde a Enami respecto de las otras dos preocupaciones el robo de mineral y cómo tipificarlo tuvimos conocimiento de la presentación de este proyecto que se une a otros que también están eh nos parece muy bien que se haya tipificado además minerales más amplio que solamente el robo de cobre que eh reduce digamos el tema a a un accionar cuando hoy día puede ser mucho más amplio lo estudiaremos como corresponde presidente por su intermedio senadora para para dar una opinión fundada sobre el tema y respecto del estatuto de pequeños mineros que tanto la senadora Ebenberger como la senadora provoste han señalado para nosotros es un tema interesante estamos evaluando también los tiempos para ver cómo efectivamente podemos abordarlo dado que tiene un conjunto de dimensiones pero estamos en la línea con la preocupación respecto de la preocupación de la senadora Ebenberger en particular respecto de la minería no metálica queremos señalar que esta ley también se hace cargo de otro aspecto que tiene que ver con la minería no metálica y que pagaba patentes también menores pero tiene también esta otra cara en la moneda que es la extensión entonces cómo hacíamos el justo equilibrio lo que determinamos y para mayor abundamiento si es necesario es que en la práctica en en el contexto de las posibles expansiones naturalmente que se consideran aquellas pertenece aquellas pertenencias mineras que van más allá de la explotación y que naturalmente la minería no metálica si la requiere y para eso los medios de acreditación son lo señalado un informe técnico de persona competente estudios o informes de preinversión documentos que acrediten constitución de servidumbres que muchas veces son necesarias para llegar al punto de explotación y declaración o estudio de impacto ambiental algún proyecto de método de explotación tratamiento minerales o disposición de residuos mineros creíamos que ahí se abarcaba efectivamente este tema para ello consultamos a expertos legislativos en temas mineros abogados que asesoraron respecto de este punto si se requiere más eh una respuesta más profunda muy bien seguimos entonces para que termine ministra su presentación si le parece o había alguna duda perdón o ya 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 y después solo solo un punto a propósito de lo que señaló la la ministra de los el compromiso de mantener el 100% de los planteles operativos, una de las preocupaciones que tenemos es que no solo se mantengan operativos sino que además se cumple el compromiso de mantener el valor de lo que se está comprando porque hay un tema que yo entiendo que es básico que tiene que ver con la compra de ácido entonces si la fundición deja de funcionar ¿dónde va a comprar el ácido? Potrerillo ya no está tampoco está paralizada lo importante sería tener el compromiso de que el valor del precio de ácido no se lo transfieran a los pequeños productores porque no es una responsabilidad de ellos que se haya cerrado la fundición en la envía de la lira entonces creo presidente que ese es un punto muy crucial de la conversación no basta solo tener los planteles 100% operativos es también garantizar en que no se le va a seguir cargando pongo solo el ejemplo del precio del ácido muy bien sigamos si gusta ministra porque no podemos agotarlo hoy día todo pero queremos dejar si plantear la estrategia general si gracias entendemos la preocupación de la senadora estamos justamente negociando tarifas con la sociedad nacional de minería y ese tema está sobre la mesa señalar además que parte de las tarifas que se que se transfieren a los pequeños mineros no necesariamente son las reales y que eso ha producido estos descalces que efectivamente en algún momento significan pérdida importante y en un momento además que tenemos buen precio hoy día hay un precio hoy el día de hoy hay un precio prácticamente histórico estamos 4.05 dólares la libra de cobre así que estamos en un buen momento no pero es un buen precio estamos en un buen precio respecto de las preocupaciones legislativas señalar presidente que nosotros queremos por una parte cumplir la segunda parte del compromiso no la traemos hoy día pero está firmado y que tiene que ver con hacernos cargo del concepto de consanguineidad que está señalado en el acuerdo que firmamos el año pasado por lo tanto ese es un proyecto que vamos a presentar por otro lado también señalar presidente y por su intermedio que para nosotros y también tiene que ver con con la mirada respecto de la pequeña y la mediana minería para nosotros es importante trabajar en una modificación del gobierno corporativo de la empresa nacional de minería un tema que lleva también bastante tiempo en discusión y también hacernos cargo de algunas solicitudes que no han hecho como por ejemplo algunos temas que están vinculados con la industria minera que no son de directa generación de aspectos legislativos desde el ministerio de minería pero que si guardan relación con ello y que es la atención a temas que guardan relación con los permisos que hoy día está tramitando nuestro gobierno en el sentido de darle agilidad a la evaluación de proyectos dentro de los permisos sectoriales no ambientales hay tres compromisos para el ministerio de minería que guardan relación con el servicio nacional de geología y minas y particularmente con la ley de cierre de faenas mineras que es un tema que tenemos que traer a discusión a la comisión y que va a permitir efectivamente agilizar los plazos y cumplir con el acuerdo que sostuvimos bajo el contexto de la aprobación de la ley de Royalty que era disminuir en un 30% los permisos eso es lo que vamos a abarcar en este semestre señor presidente aprovecho de preguntarle de inmediato para que ponga muy brevemente sobre sus últimos anuncios y los del gobierno sobre litio en cuanto a la cartera antes sobre el mea culpa ya tiene la palabra gracias presidente saludar a la ministra quien nos acompaña y también a Loreto y a Yarna que se integran a esta comisión nosotros tres estamos acá estamos aquí en Cerrada Integral ya presidente nosotros cuando legislamos la 21.649 lo hicimos con una premura de tiempo porque estábamos medio complicados porque se vencían los plazos y supuestamente nosotros teníamos con esta ley íbamos a corregir un problema que había mayor para los pequeños mineros sin embargo en el proyecto de ley se eliminó una protección que había de alguna manera al pequeño minero que dice así para efecto del cómputo de los plazos que se contienen en el artículo 142 bis del código de minería se incorpora en virtud de lo dispuesto el numeral 16 del artículo 10 se entenderán que todas las concesiones de explotación cuya obligación de amparo haya comenzado con anterioridad a la fecha indicada en el artículo primero que cumple el primer año esto le daba una pequeña protección al minero chico hoy día al eliminar esto quedan igualdad de condiciones que todo y solo para poner un ejemplo si hubiese que pagar la patente hoy día de 10 hectáreas de 0-1 UTM nos vamos a 12 UTM es decir un minero chico va a pagar 120 veces más de lo que pagaba antes y va a llegar a una superficie más o menos de 10 hectáreas a ganar 8 millones de pesos que va a tener que pagar entonces yo creo que eso ministra por su intermedio presidente que algo que estaba en la ley y que hoy yo quiero entender que fue algo que se nos capotó pero que debemos reincorporarlo a la ley con la finalidad de dar esa tranquilidad al pequeño minero porque lo contrario con esto nadie va a poder pagar ni las grandes porque son más o menos alrededor de 900.000 pesos por hectárea entonces si usted multiplica una que tiene no sé 100.000 hectáreas es una rutina de plata por lo tanto estamos en un problema a solucionar de algo que como dije quiero pasar quiero pensar que fue por el apuro de sacar la ley que se nos escapó todo porque tampoco se dio cuenta la cámara de diputados nadie pero estamos en un problema serio y esto me lo hicieron ver las asociaciones mineras del norte con mucha preocupación porque significa matar la pequeña minería de fructón con este pago patente si no la corrigimos era eso presidente que quería que quería poner aquí en la mesa para que la ministra en alguna instancia de proyecto ley ya pueda corregir esto y dejarlo como estaba antes no es más que eso gracias ministra como usted prefiere si quiere aludirlo o verlo estamos disponible a analizarlo porque el espíritu de nuestras indicaciones que fueron aprobadas en la cámara de diputados y luego usted acá en la en la comisión de minería energía en el senado guarda relación exactamente con lo opuesto digamos en el sentido de que fueran los pequeños productores de menos de 500 hectáreas quienes en la práctica no tuvieran efecto respecto de una patente que fuera escalar en el sentido de aquellos que no utilizan su pertenencia minera para explotar y en eso queremos ser claros el que explota no tiene ningún inconveniente acá es el que no explota lo que significaba también darle dinamismo a un mercado que tiene distintas razones para esta inmovilidad algunas de esas razones tenían que ver también con especulación por lo tanto el espíritu y así fue considerado en todas las discusiones que tuvimos es que aquellos titulares de pertenencia minera de menos de 500 hectáreas justamente no se vieran afectado porque las razones para no dar operación a sus pertenencias mineras guardaban relación con otros ámbitos distintos que son propios de la pequeña minería y no la especulación que o tener pertenencia sin el afán de explotarla así que podríamos verlo en detalle presidente por su intermedio para resolver esa inquietud por favor quedamos atentos entonces a lo que usted nos diga para enmendar de ser necesario por cierto sobre litio algún comentario ministra si presidente bueno así lo estima la comisión nosotros estamos disponibles para hacer algo más en detalle pero voy a hablar en términos muy generales de aquellos avances que entregamos de la estrategia nacional del litio que son mucho más más allá de lo que expresamos la semana pasada pero me voy a referir en particular a dos aspectos fundamentales que guardan relación con la determinación de aquellos salares que efectivamente van a estudios de protección y en su defecto aquellos que van a explotación y como estos que van a explotación determinamos la participación del estado primero señalar que la estrategia nacional del litio definió como uno de sus sitios importantes hacerse cargo de temas ambientales dado que en Chile el litio se presenta en la forma de salmuera y ensalares que tienen una fragilidad ambiental así como también social nosotros trabajamos desde el ministerio de minería con la colaboración de los ministerios que integran el consejo ministro para el litio desde que el presidente hizo pública la estrategia nacional del litio en abril pasado desde agosto hasta marzo en diálogos con la sociedad civil y con las comunidades indígenas desde Arica-Barinacota hasta Atacama e incluimos también la región metropolitana desde el punto de vista de los diálogos y de esta participación más los estudios que realizó el ministerio de medio ambiente se determinó que de la superficie total de salares en Chile tal como estaba comprometido en la estrategia un 33% de esta superficie una parte ya estaba protegido y se determinaron salares en los cuales se estudiara qué nivel de protección deberían de tener de acuerdo al análisis de temas ambientales aguas el medio ambiente ambiente y social aproximadamente un 8% ya está protegido y hay un 25% y ahí resulta el 33% que va a estudios de protección estos estudios de protección los realizará el ministerio de medio ambiente y de haber una una afectación en comunidad indígena estos estudios deben ser sometidos a consulta indígena si así correspondiera y luego recién se determina la protección que deberían de tener por lo tanto ese es un camino importante es un hito además para el estado de Chile que por primera vez va a estudiar salares por parte del estado de Chile para tener información de cuál es la situación que enfrentan del 67% restante de la superficie de salares se distingue por una parte aquellos salares que se definen como estratégicos y son aquellos que tienen mayor superficie que presentan mayor concentraciones y que además sabemos que podemos obtener mayor retribución al estado de Chile en donde se considera la presencia del estado de manera mayoritaria que es el salar de Atacama ubicado en la región de Antofagasta y el salar de Maricunga ubicado en la región de Atacama hay una confusión con los nombres ocurre de repente pero uno ubicado en la región de Antofagasta y el otro ubicado en la región de Atacama estos dos salares tanto Atacama como Maricunga representan del orden del 40% de la superficie luego también se ha definido aquellos salares en donde las empresas mineras públicas están desarrollando labores como es el sector de salares alto andino ubicado en la región de Atacama y Pedernales ubicado también en la región de Atacama lo cual es aproximadamente en donde el estado a través de las dos empresas mineras públicas determinará el modelo de negocios es decir no definimos una participación mayoritaria pero si una participación de las empresas públicas conforme al tamaño del salar y a las prospecciones que en ellos se realicen hoy día NAMI está avanzando en su segunda campaña de exploración en el sector salares alto andino y un listado de exclusión que naturalmente excluye los tres segmentos que he señalado que son salares que vamos a colocar a partir de la segunda quincena de abril para expresión de interés por distintos actores en el sentido de desarrollar proyectos y en eso existe flexibilidad en el modelo de negocios estos listados de salares están públicos tanto en la página web del ministerio de medio ambiente como en la página web del ministerio de minería y por lo tanto abrimos un proceso de 60 días para terminar a mediados de a fines de junio en donde vamos a conocer el interés por desarrollar proyectos en estos espacios territoriales si existe si existe susceptibilidad de afectación corresponderá que el estado a través del ministerio de minería realice las consultas indígenas que el caso amerite para luego proceder a una licitación y poder adjudicar contrato especial de operación del litio en la medida que se vaya superando estas etapas por lo tanto nos encontramos con eso 33% va o está protegido o va a estudios tenemos aquellos salares donde va a haber una presencia del estado del 50 más 1 a lo menos donde van a estar las dos empresas públicas que pueden con flexibilidad determinar su modelo de negocio para que pueda ser operativo los proyectos que allí están y un 18% aproximadamente la superficie salaria que va a presentación de RFI a declaración de intereses a partir del mes de abril por un periodo de 60 días eso presidente en términos generales ya solo preguntarle ministra que a todos nos asalta la duda de los anuncios que hizo el presidente de la república el año pasado que ratificó el ministro de hacienda en septiembre en chile de ahí respecto al ingreso del proyecto de ley que crea la empresa nacional del litio que no ha ingresado al congreso y que hay voces como corfo y otras que han relativizado que eso tenga viabilidad o factibilidad de que ocurra entonces quisiera preguntarle derechamente cuál es la posición del ejecutivo respecto a la empresa nacional del litio puesto ya en el horizonte el memorándum de Codelco respecto a Salar de Atacama en fin Manicunga y los anuncios que se hizo por el gobierno respecto a la superficie de los salares en sus distintas categorías por favor presidente respecto de la empresa nacional del litio hemos trabajado en un proyecto de ley que naturalmente se ha ido ajustando conforme a las situaciones que se han producido en estos 11 meses desde que se presentó la estrategia nacional del litio por lo tanto es un aspecto que está en evaluación y esto guarda relación por una parte respecto de los avances que han tenido las empresas públicas tanto Codelco en el Salar de Atacama como en el Salar de Maricunga así como en AMI en Salares Alto Andino en Atacama y por otro lado también en los avances que ha registrado Corfo respecto de las adjudicaciones de las cuotas preferenciales de SQM al vermarle en el segundo semestre de este año que permiten agregar valor por lo tanto conforme a los avances es un proyecto que nosotros tenemos en análisis para poder presentar y en su momento será naturalmente sometido a los a la discusión prelegislativa que se requiera o sea no está descartado y será pronto entiendo yo no está descartado señor presidente y sería durante este periodo como ya estaba anunciado para el año pasado es un tema que estamos evaluando presidente muy bien le agradecemos su presencia en la comisión vamos a seguir conversando con mucha intensidad porque son muchísimos temas los que tenemos de por medio y próximamente después que vayamos a Copiapó y tengamos la discusión con las autoridades y escuchar la voz regional sobre Paipote seguramente la vamos a invitar nuevamente muchas gracias presidente por su intermedio a los senadores y senadoras la podemos dejar invitada de inmediato entonces si le parece mire es difícil comprometerme porque tenemos un compromiso la región de Atacama pero le pediría que me deje revisar ahí un poco la agenda y poder responder directamente presidente muy bien muchas gracias hacemos un minuto de pausa para que podamos despedir a la ministra e ingresar al ministro energiano televisión del senado sustante de transmisión que podamos despedir a la ministra Gracias. 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 Dar la palabra. Tire, la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio entonces, este proyecto comenzó por un mensaje del Poder Ejecutivo, donde el objetivo del 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 proyecto de ley de transición energética que estamos discutiendo aquí, busca esencialmente hacerse cargo de los dos grandes problemas que se observan a nivel de funcionamiento del mercado eléctrico hoy en día. En particular, el primero de ellos tiene que ver con el déficit que tenemos, el rezago que tenemos en obras de transmisión. Como usted sabe muy bien, Senadora Ñuble es uno de los casos donde es más crítica esta situación. Debido al aumento de costos y a las dificultades de implementación de los calendarios de trabajo durante la pandemia, cerca de dos tercios de las obras consideradas en los planes de expansión que ya han sido licitadas se encuentran o bien abandonadas o con un retraso sustancial. Eso significa que para poder recuperar el avance que está rezagado, necesitamos herramientas distintas que nos permitan simplificar los mecanismos de licitación. Hoy en día es un sistema que está intermediado por el Coordinador Eléctrico Nacional que tiene muchas restricciones en cuanto a la actualización del valor referencial. La prueba de ello es la línea Charguachillán, que fue declarada recientemente por falta de postulantes. Muestra, digamos, las limitaciones que tiene nuestro actual sistema para expandir la cantidad de líneas de transmisión que necesitamos para satisfacer la demanda eléctrica, en particular en la zona centro-sur, para ir acompañando los desarrollos productivos que requieren de electricidad. Ese es uno de los pilares, entonces, poder recuperar el ritmo en la construcción de instalaciones de infraestructura de transmisión para lo cual tenemos esencialmente dos grandes herramientas, las obras necesarias y urgentes que permiten, de alguna manera, hacer una excepción al sistema de planificación de las obras de transmisión con un procedimiento simplificado que obviamente está sujeto a las restricciones que acordamos y que posteriormente voy a explicar, y por otro lado, aquellas obras que estén abandonadas o que no hayan conseguido realizarse, poder ajustar el valor de inversión a las nuevas realidades de mercado. Esas son las dos grandes herramientas en materia de obras de transmisión. Este proyecto, como estaba presentado por el Ejecutivo, generó observaciones de parte, principalmente, digamos, de los grandes consumidores eléctricos que hicieron ver durante sus intervenciones aquí en la sesión que estimaban que estas excepciones al proceso de planificación podían redundar en un aumento muy intenso en los costos asociados a los peajes de la misión. Por lo tanto, formularon una serie de observaciones. También se realizaron observaciones a los frenos y contrapesos que tendría este procedimiento simplificado. Todas estas observaciones fueron analizadas en una mesa de trabajo que se hizo en conjunto con los senadores que formaban parte en ese momento, digamos, de la comisión y sus asesores. Y se establecieron un conjunto de indicaciones de consenso que establecen umbrales, establecen frenos y contrapesos, que se hacen cargo de las observaciones que habían sido presentadas y que fueron presentadas y forman parte de las indicaciones que nos corresponderían, entiendo, revisar la próxima semana. Esta semana el proyecto fue aprobado en general, abriéndose este espacio de indicaciones que es donde el Ejecutivo presentó las indicaciones que fueron discutidas en esta mesa de trabajo y en particular en el caso de lo que tiene que ver con obras de transmisión. Estas indicaciones básicamente lo que hacen es establecer algunos frenos y contrapesos a las formas de gatillar estas instituciones excepcionales y umbrales para que el aumento de los costos, digamos, tenga una señal de contención por el techo máximo. En particular, la senadora Garbajal también presentó una indicación que busca que ese umbral, digamos, que en la indicación del Ejecutivo es de un 10%, se aumentara un 15%, lo hizo en conjunto con el senador Sangüesa también de la región del Miugle. Si quieren, la próxima semana puedo presentar específicamente cuáles son las consecuencias de un nuevo umbral. Eso es uno de los pilares. El otro de los pilares tiene que ver con encontrar una solución de rápida implementación para lo que está ocurriendo especialmente en las regiones de la zona centro-norte, donde tenemos un nivel de vertimiento importante. Recuerden, nuestro sistema eléctrico es en su origen dos sistemas distintos. Uno, el SING, el Sistema del Norte Grande, que fue, digamos, construido principalmente con una vocación productiva de satisfacer las demandas de la gran minería y el Sistema Interconectado Central, que estaba más bien orientado a satisfacer la demanda de los consumidores residenciales de la ciudad. Ambos sistemas fueron interconectados por la, digamos, la Lía de Cardones-Polpaico y esta es una línea que está congestionada, especialmente durante la hora solar, por todo el potencial solar que tiene nuestro desierto Atacama y la capacidad de generación que tiene. Entonces, el segundo de los pilares es encontrar una solución que permita aprovechar todo nuestro potencial solar, especialmente en las regiones de Atacama, de Antofagasta y de Coquimbo, pero también, digamos, de Tarapacá. En el intertanto que se construye la línea Kimalo Aguirre, que es la que, de alguna manera, le entrega una solución adicional, digamos, a la demanda del sistema eléctrico con una, digamos, carretera de alta velocidad, pero esta es una línea que va a tomar tiempo en control. Entonces, tenemos dos soluciones en el proyecto de ley. Una de ellas es una licitación de obras de almacenamiento. Las obras de almacenamiento fueron viabilizadas a partir de un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, tanto en la comisión como en la sala, tanto a finales del año 22. Y estas obras de almacenamiento, el diagnóstico que se realizó al momento de presentar el proyecto de ley fue que necesitaban un empujón para realizar sus cierres financieros, tan sujetas como todas las obras de almacenamiento, parte de sus ingresos dependen del arbitraje de precios, y, por lo tanto, estaban sujetas a una dinámica de canibalización. Por lo tanto, era necesario hacer un... empujar, digamos, la inversión privada, en este sentido, mediante una licitación. Esto fue parte de los anuncios que realizó el presidente en la cuenta pública y fue incluido en el proyecto de ley. Esta licitación de obras de almacenamiento tuvo distintas observaciones de parte de los señores senadores, prevenciones respecto de la intensidad con la que podía intervenir un mercado que hoy día funciona con una regulación de menor intensidad que una licitación de infraestructura. Entonces, lo que se hizo en la mesa de trabajo fue diseñar un mecanismo que, por un lado, es dual, o sea, tiene una licitación de infraestructura y una licitación de servicios de almacenamiento que se complementan la una a la otra y que evitan, de alguna manera, que se genere un elefante blanco y que, además, es eventual. Es eventual porque únicamente se gatilla si es que no hay suficientes proyectos declarados en construcción. ¿Por qué el hito de la declaración en construcción es importante? Porque el hito de la declaración en construcción, que es un trámite que se hace ante la Comisión Nacional de Energía, exige tener un cierre financiero. Entonces, los sistemas de almacenamiento son sistemas modulares que se despliegan más rápido y con mayor velocidad que una obra de infraestructura lineal, como las líneas de transmisión. Pero para poder servir en este tiempo intermedio especialmente entre la línea que va a lo ir y el tiempo presente necesitamos que ese cierre financiero ocurra pronto y, por lo tanto, que se encargue su fabricación en el extranjero. Esto es una tecnología modular que tiene muchas ventajas pero que no se fabrica, por cierto, en nuestro país. Se fabrica en muy pocos lugares del mundo y están sujetos a una, digamos, a una fila de espera. Y, por lo tanto, es importante que el cierre financiero fuerce a que se ponga la orden de compra para que estos equipos finalmente se destinen a nuestro país. Esto, digamos, es algo donde tenemos una competencia global, por así decirlo, por captar inversiones en materia de almacenamiento. Esta, digamos, esta licitación que, como digo, es eventual y está sujeta a una serie de frenos y contrapesos por este sistema dual fue, además, observada tanto en su techo como en su piso de tal manera que todas las potenciales objeciones fueran atendidas fueran atendidas de esa manera. Nuestra experiencia, en todo caso, hasta este momento es que, efectivamente, si uno mira lo que ha ocurrido en, digamos, en los días del accionista que han tenido diversos desarrolladoras y empresas generadoras, efectivamente hay muchos anuncios de proyectos de almacenamiento para nuestro país, pero es importante que estos anuncios tengan su cierre financiero y entendemos que esta, digamos, esta iniciativa contribuye a aquello. Y, finalmente, está la herramienta que tiene que ver con ingresos tarifarios que lo que hace es bajo determinadas condiciones los desbalances que ocurren entre inyección y retiro en el mercado mayorista superan lo que es la trayectoria histórica. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 21, donde, digamos, se sumó un año extraordinariamente seco con, digamos, dificultades y altos precios en materia de combustibles fósiles y eso puso en una situación muy cercana a la insolvencia, o en algunos casos una insolvencia técnica, a empresas de generación renovable que son titulares de contratos de suministro a clientes regulados que son bastante económicos. Entonces, esta es una institución que lo que busca es desde el punto de vista de organización industrial del mercado evitar que estas situaciones que son, por así decirlo, valores atípicos cuando uno mira el comportamiento histórico generen cambios permanentes en la organización industrial y, por otro lado, conservar contratos que son eficientes y que permiten suministrar a un precio económico las demandas de los consumidores regulados. Esos son los grandes pilares del proyecto. Como mencioné, el proyecto fue aprobado en general de manera unánime abriendo un plazo de indicaciones donde se presentaron estas indicaciones que reflejan los consensos que construimos en esta mesa de trabajo. Toda la disposición de parte del ministerio para retomar esas conversaciones con los asesores y particularmente con los asesores de las señoras senadoras que se reincorporan a la comisión y el motivo de urgencia porque este es un proyecto que recordar que desplazó a otros que estaban antes en la calendarización tiene que ver precisamente con el sentido de urgencia que tiene el déficit de obras de transmisión en la zona centro-sur y el nivel de invertimiento y la oportunidad que presenta incentivar los proyectos de almacenamiento en la zona centro-noste. Ese es de alguna manera creo que un resumen general del estado del proyecto muy de nuevo dispuesto a trabajar con los asesores de los senadores que se están reincorporando a la comisión con miras a continuar con la votación que fue abierta en la sesión pasada y que deberíamos continuar en la siguiente. Yo le sugiero que habrá un breve plazo de enmiendas para las nuevas senadoras si le parece de aquí al 8 para que se pueda hacer una revisión senadora Carvajal senadora Proboste y que nada porque también tenemos alguna iniciativa al respecto para poder así retomar el 10 próximo miércoles la votación ojalá avanzando más todavía en los artículos que pudieran estar consensuados entre los asesores ¿te parece? Sí, por supuesto. Sobre tarifa en la Cámara de Diputados dijo algo, ¿no? No, por su intermedio señor presidente ¿Quiere decir algo? Estamos citados a las tres en la Comisión de Hacienda el proyecto fue aprobado sin votos en contra en la en la en la en la Comisión de Energía y Minería se han realizado algunas modificaciones algunas tienen que ver con la formación de la Mesa de Trabajo que busque iniciativas adicionales que han presentado los los señores diputados y diputadas respecto de alternativas para extender el subsidio o o iniciativas adicionales para buscar una una reducción en los precios de energía de los consumidores también hay algunas indicaciones aprobadas que tienen que ver con informes trimestrales la formación de esta Mesa de Trabajo por cierto considera al Senado también la periodicidad con que con que con que se entregan los informes en materia financiera del del fondo el ejecutivo por un compromiso con la Comisión de Energía también presentó dos indicaciones una que tiene que ver con eventuales excedentes que se produzcan durante el funcionamiento del fondo y cómo se tienen y cómo se tienen que destinar y una que tiene que ver con dejar explícitamente la ley el compromiso que fue adquirido con 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 la Comisión respecto de que el pago de los subsidios sea coetáneo con el próximo decreto de presión nuevo promedio eso va a quedar también expresamente establecido en la ley esas son digamos las modificaciones que ha sufrido el proyecto ¿Cuál es su ruta de implementación de esa ley? Nuestra intención es que se ha despachado el día de hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara verlo a comienzos de la próxima semana ojalá en sala de la Cámara y en tercer trámite sería también la próxima semana en sala idealmente estos cambios entiendo son cambios que no afectan mayormente el funcionamiento del y con ley despachada respecto a la implementación de la ley y el decreto tarifario claro si la ley está despachada digamos el 15 de abril nuestra intención el trabajo reglamentario recordarán ya lo hemos comenzado tanto el del diseño del subsidio como el de como el de todas las coordinaciones que son necesarias para materializar esta operación con las instituciones financieras eso ya está eso ya está en curso y la idea es que digamos a mediados de año digamos en junio de este año ya tengamos todo la el trabajo reglamentario necesario para comenzar con la implementación que eso incluye tanto el pago del subsidio como el funcionamiento de la estabilización con el decreto firmado con el decreto firmado unio ese es el plan y obviamente la presentación del proyecto permite contener las alzas que de otro modo tendrían que materializarse ya muy bien senadora Carvajal lo último o sobre la hora presidencia en el momento que está fuera la recepción mi reintegración a la comisión pero sin duda que me queda dando vuelta la premura que tenemos en la región de Ñugule a propósito de la transmisión yo puedo entender que hay prioridades políticas y que son reales como el tema del almacenamiento pero sin duda que para nosotros en la región hoy día el componente de transmisión con ya la quinta vez que se ha declarado de cierta la licitación a propósito de los mecanismos que hoy día están vigentes hace muy compleja la situación económica a propósito de la inversión en la región de Ñugule yo quisiera al igual como se ha tomado la decisión aquí que pudiéramos tener el plazo del presidente ya manifestado pero que haya una disposición de la ejecutiva también para mirar otras alternativas como la modificación que estableció la propuesta que hiciera el tribunal de la libre competencia a propósito de la modificación del artículo séptimo que es que ingrese nuevos actores justamente para poder tener la posibilidad entiendo que eso está también manejándose como una alternativa pero abierto creo yo por la necesidad y la urgencia que tenemos no solo en la región sino que también a nivel país sobre todo en la zona centro como usted ya ha señalado de lo que hoy ocurre que hay mucha generación pero el tema de la transmisión si no va de la mano y si no está priorizado en los términos que nosotros hemos venido señalando creo que va a ser muy complejo y sobre todo sigue siendo un escenario muy complejo particularmente para la región de Ñeul valoro la disposición pero esperemos que podamos avanzar también en esa línea y que haya disposición del ejecutivo también para para tenerlo como sumamente prioritario y lo mismo le diría yo ministro que me tocó recibir en audiencia de lobby a las distribuidoras que tienen una agenda propia que es un mundo también de temas que yo sé que no han estado todavía en el foco del ejecutivo pero debieran estarlo porque no es el minuto ahora pero creo que hay un tema de eficiencia de calidad de servicio que muchas veces no se cumple en mi zona SGE podríamos nombrar a distintas y tenemos grandes problemas de lo que es el usuario final se queja hoy día de que son las dificultades del servicio en las condiciones que están pero lo vamos a profundizar en las próximas sesiones sí vamos a invitar a los actores directos sin duda muy bien por haberse cumplido el propósito se levanta recording de la ciudad Gracias.